Presidente del Comité Ejecutivo, Director General y Docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador en fecha 19 de mayo de 2012 y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritor Roga, actualmente presidente. Licenciado en Lengua Guaraní por la UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada, UNA, posgraduado en Didáctica Universitaria UNA y doctor en Lengua Guaraní por el Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. De otras universidades, como de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTI, docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interenó la Secretaría General y Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. Ex-docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, ex-docente del Liceo Militar Acostañú, ex-profesor del Instituto Superior de Educación ICE, ex-profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, ex-profesor del Colegio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora, del Colegio Nacional Upatine Villaliza, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chiangainche y del Colegio Nacional Constitución de Capiatá. Miembro de la Academia de la Lengua Guaraní Académico Nº 6, fundador en el año 1978 y ex-presidente en el año 79 de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional del Paraguay. Un currículum realmente impresionante. No en vano hay toda una corriente de seguidores que impulsan su nombre para el Ministerio de Educación y Ciencias. Creo que más que merecido tendría ese cargo. En esta oportunidad le estamos reconociendo porque se ha celebrado recientemente su cumpleaños, el 19 de febrero pasado. Tuvimos ese honor de compartir con él su cumpleaños. Es la humildad en persona, ya lo dije, y reitero en este caso, tal vez ni él se está dando cuenta de la transformación que tiene el idioma guaraní, que si bien se puede objetar la grafía, la fonética, lo que no se puede objetar es que es la lengua autóctona. Y Paraguay tiene ese privilegio, que tiene su lengua autóctona como idioma oficial, incluso hoy día reconocido por el propio Mercosur. Es muy importante la labor de David Aleano Oliveira, a quien como ciudadanos paraguayos le debemos gratitud. La historia va a contar alguna vez lo que ha aportado, pero para qué esperar que vaya. En vida, hermano, es la intención que tenemos en el mundo del folclore. Vamos a seguir hablando de David Galeano, Miriam, porque hay mucho que hablar todavía de este gran ciudadano paraguayo. Y eso que siempre vamos a quedarnos cortos. Luego de este bloque de canciones, seguimos hablando de David Galeano Oliveira. Villarrica FM.